Del Dicho a Lecho a El Largo Trecho ¡No creo! Me encanta Gonzalo Guapo, inteligente, sexy Qué lástima que sea tu hermano Mira, bueno, medio hermano ya sé Claro que no ¿Por qué se le estoy diciendo tonterías? Yo pienso que un hermano no se puede enamorar de su hermana Y pues muchísimas gracias por acompañarnos No se pierdan este capítulo Nos vemos en las estrellas ¡Gracias!